Hoy, Joe Biden juramenta su cargo. ¿Cuáles serán las órdenes ejecutivas que el nuevo presidente firmará en sus primeros días en el poder? Y por otra parte, Trump envía un mensaje a la administración de Biden. Si desea saber todos los detalles de esta noticia, no se pierda este video. Bienvenidos. Hola, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para quien no me conoce, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos. Soy un contador. Impuestos de negocios o impuestos para individuos. En este canal, usted encontrará toda clase de videos relacionado con el tema tributario y económico. Y lo mejor de todo, es que también encontrará las mejores estrategias para planificar y entender sus declaraciones de impuestos. Si usted es nuevo en este canal, no olvide en suscribirse y en presionar la campana de notificaciones para que de esta manera YouTube le pueda notificar cuando existe un nuevo material. Y si usted disfruta del contenido de este video, presione me gusta. No se olvide de dejarme su comentario y comparta con sus amistades. Recuerde, nada de lo que expreso en este video debe interpretarse como legal o como consejo financiero. Lo proporciono, esta información, para fines educativos. Y si usted desea obtener nuestra ayuda sobre un caso puntual, debe contactarnos. Toda la información está en la descripción de este video. Aquí comenzamos. Revertir las políticas de Trump es uno de los objetivos principales del nuevo presidente Joe Biden, que tiene planeado hacer desde el día de hoy. Cuando comienza su mandato como el nuevo presidente de los Estados Unidos. El presidente electo planea firmar varias órdenes ejecutivas en sus 10 primeros días en la oficina Oval. Existen ciertos decretos que tienen toda la atención de Joe Biden. Uno de ellos es revertir los vetos migratorios y regresar al Acuerdo de París sobre el cambio climático. También se espera que Joe Biden tenga como objetivo la reunificación de familias separadas en la frontera México-Estados Unidos. La ayuda de las personas que podrán ser desalojadas. Más la implementación de mejorar las medidas de seguridad contra el COVID-19. Hoy, 20 de enero, el presidente juramentará su cargo bajo estrictas medidas de seguridad. Miles de soldados de la Guardia Nacional se han desplazado para proteger Washington D.C. Este acto se da luego de que apenas a dos semanas de los ataques al Capitolio perpetrado por seguidores del presidente saliente Donald Trump. Esta seguridad ha sido catalogada como extraordinaria, ya que la Guardia Nacional desea que el nuevo presidente tenga una toma de mando tranquilo y ordenado en medio de rumores de posibles protestas en todo el país. El tema de las órdenes ejecutivas tiene a los ciudadanos ansiosos por saber cómo Biden enfrentará los temas que Donald Trump dejó. Después de su juramento, Biden prevé firmar órdenes diseñadas para mostrar la clara ruptura con el gobierno de su antecesor. Se espera que Joe Biden envíe un nuevo proyecto de la ley migratoria al Congreso en sus ambiciosos primeros 10 días de cargo. En esta meta, tan solo 10 días se espera que Biden logre la aprobación del plan del estímulo de 1.9 billones para ayudar la economía del país que fue tan golpeada por la crisis de la pandemia, por el coronavirus. El nuevo presidente también declaró que su gobierno apuntará a suministrar 100 millones de vacunas a sus ciudadanos contra el COVID-19 en sus 100 primeros días de la presidencia. Biden describió que la estrategia actual de la vacunación fue un fracaso deplorable. En cuanto al tema del cambio climático, se sabe que Biden escribió en tuit sobre este asunto el mismo día en que se enteró que tomaría el cargo de presidente de la nación. Biden escribió, hoy el gobierno de Trump abandonó oficialmente el acuerdo de París sobre el clima y en exactamente 77 días el gobierno de Biden volverá a unírsele, manifestó. Según un memorando firmado por Ron Klain, jefe de personal de Biden, el día de hoy el presidente aprobará su regreso al acuerdo de París. En temas migratorios, se planea ponerle fin al veto que el gobierno de Trump aplicó a los ciudadanos procedentes de países como Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia. La medida fue considerada como discriminatoria cuando fue aplicada. Por este motivo, se espera que Biden revierta este decreto. Una de las decisiones más extremas que se tomaron durante el gobierno de Trump fue la medida de tolerancia cero aplicada en la frontera con México. Esta medida consistía en colocar menores bajo custodia del gobierno estadounidense, mientras los padres eran puestos a órdenes de los tribunales o eran deportados. La ley se aplicó en abril y junio de 2018, pero en octubre del 2020 estalló el escándalo cuando un juez ordenó que se reunieran los niños con su familia. Pero al momento que se los quiso reunir, las autoridades no lograban ubicar a los padres de más de 666 niños. Lo que Biden planea hacer es crear una fuerza de trabajo que se dedique a solucionar esta situación. Se espera que hoy Biden también firme la orden ejecutiva, instruyendo a las agencias federales que buscan mecanismos para hacer posible esta reunificación. En resumen, Joe Biden entra al mando de un país donde la pandemia ha arrasado con la economía de una manera importante. Impresionante. Los muertos diariamente se incrementan por el COVID-19 en Estados Unidos, se encuentra en miles, casi alcanzado a las 400 mil muertes. Con su nuevo mandato, se espera que logre solucionar todos estos puntos claves que marcan un antes y un después con el anterior gobierno. Por su parte, Joe Biden llevará el tema a Estados Unidos como investidura. El presidente electo piensa enfocarse en sanear las divisiones políticas. Lo que muchos no se esperaban fue que Trump se pronunciaría. Pero el presidente saliente a través de un video a la nación envió mensajes de buena suerte al mandato que tomará el cargo hoy día, 20 de enero, el nuevo presidente Joe Biden. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí es un gusto ser su fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de la mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país. No olvide de suscribirse y darme un me gusta, activar la campana de notificaciones y ser parte de este canal. Finalmente, visite mi página web. Esta se encuentra en la descripción del video abajo. Así usted podrá informarse de lo que hacemos y qué y en qué consiste nuestro trabajo y nuestros servicios. Recuerde que si usted tiene un negocio, nosotros estamos listos para servirle en el asunto contable y en el asunto de impuestos. Con gusto podremos agendar una reunión virtual para asesorarle de la mejor manera. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.